El tema es repetido, pero no por ello menos cierto, y es que estamos asistiendo día a día, y hoy particularmente, a una operación de fake news orquestada desde el gobierno contra las universidades públicas. ¿En qué consiste esta fake news? Que las universidades supuestamente no se dejan auditar. Esa es la afirmación y la fake news que hace el gobierno. ¿Y de qué se alimenta ahora, por estos días, esta afirmación mentirosa del gobierno? De un hecho, que es que las universidades realmente, lo están diciendo ahora, sí tienen resistencia a que las audite la CIGEN, que es un órgano del Poder Ejecutivo. Pero, aclaración, no es que se resisten a ser auditadas, que de hecho lo son por múltiples controles, sino que se están resistiendo a que las audite la CIGEN por decisión del Poder Ejecutivo, que es otra cosa muy distinta. El sábado conocimos un comunicado de la UBA haciendo referencia a este tema, y hoy hubo una conferencia de prensa en el Consejo Superior de la UBA, donde estaba su rector, Ricardo Gelpi, y también cada uno de los decanos de cada una de las facultades. Y ahí Gelpi decía lo siguiente. Nosotros entendemos que la CIGEN no posee las competencias para auditar a las universidades, pero esto no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías. Bueno, ahí está. Eso es claro lo que dice Gelpi. De ningún modo se oponen a las auditorías y entienden que la CIGEN no les corresponde, no es la competencia de la CIGEN hacer eso. Por eso justamente la UBA también anunció que ya recurrió a la justicia para que sea la justicia la que defina si efectivamente le corresponde o no le corresponde a la CIGEN. Ahora igual en instantes vamos a explicar por qué en principio no le corresponde a la CIGEN y por qué en principio la justicia le podría dar la razón a la UBA y a las universidades en general. Pero claro, el presidente de la Nación se agarra de esto, se agarra del comunicado de la UBA y el sábado le da una conversación, le ofrenda una conversación a uno de sus amables entrevistadores, que es uno de sus amigos, Anelo, en Radio Mitre, y le dijo lo siguiente. Principio de revelación. Si no quieren ser auditados es porque son unos chorros, es porque son unos delincuentes, porque no quieren mostrar los números. La conclusión es clara, ¿no? Y la estrategia del gobierno es muy clara. Es correr el foco de lo central, es decir, que el gobierno lo que no quiere que se discuta y esté en debate público es los salarios, tanto docentes como no docentes, que han caído estrepitosamente por decisión del gobierno, y tampoco quiere el gobierno que se discuta también la caída estrepitosa de las becas. Ustedes piensen que hasta el año pasado había alrededor de 1.800.000 becas en universidades públicas de todo el país, y ahora hay menos de un millón, es decir, se han reducido en un año a la mitad. Pero además de esas becas que se han reducido a la mitad, la inflación de agosto a agosto es de 275% interanual. Y solo aumentaron las becas, que quedaron muchas menos, como les acabo de decir, un 75%, o sea que fíjense ustedes lo que ha sido el feroz ajuste tanto en salarios como en becas. Y entonces la estrategia es, por un lado eso, no hablar de esto, el gobierno no quiere que se hable de esto, que es el foco central de la discusión, y quiere que se hable de esto otro, de las auditorías. Y por eso usa a la CIGEN para correr este foco de lo central y poner en discusión que las universidades supuestamente no quieren ser auditadas cuando no es así. Recordemos, ya la semana pasada lo enumeramos y lo desarrollamos. Las universidades públicas sí quieren ser auditadas, y de hecho sí lo son, porque no es algo que tampoco puedan elegir, y hay múltiples mecanismos cruzados para controlarlas, para auditarlas. Está la AGN, están las unidades de auditorías internas, están los informes mensuales que las propias universidades envían a los ministerios, al Ministerio de Educación de la Nación, con cada uno de los sueldos pagados, tanto docente como no docente. Está la información subida al sistema CITARED para que todo lo que es gastos especiales pueda ser auditado, y así muchos más controles que ahora no vale la pena seguir desarrollando porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Es decir, las universidades no quieren que las audite la CIGEN, porque la CIGEN es un organismo del Poder Ejecutivo, y es evidente, no hace falta que lo desarrollemos, lo acaban de escuchar con el audio del presidente, pero lo vienen viendo día a día, que hay una animosidad del Poder Ejecutivo, del gobierno, contra las universidades, y además de todo esto, las universidades sostienen que no corresponde que la CIGEN las audite. ¿Y por qué las universidades dicen que no corresponde que la CIGEN las audite? Bueno, básicamente porque se basan en lo que dice la ley. Por un lado, la Ley de Administración Financiera, la Ley 24-156 del año 1992. ¿Qué dice esa ley? Esa ley no pone a las universidades dentro de la Administración Central, es decir, no pone a las universidades como una dependencia del Poder Ejecutivo. Así como no puede controlar la CIGEN al Poder Legislativo porque no está dentro de su margen de auditoría, porque no pertenece al Poder Ejecutivo, tampoco lo pueden hacer con las universidades. La Ley de Administración Financiera es muy clara al respecto. Pero además, hay un dictamen aclaratorio del Procurador General de la Nación en el 2004. ¿Saben quién era? Horacio Rosati. ¿Qué dice Rosati? Las universidades no son un ministerio más. Tienen autonomía y autarquía. El Ejecutivo no tiene nada que hacer ahí. No tiene por qué controlar a las universidades porque ya tienen sus propios organismos de controlor. Por supuesto que esto es ratificado por un dictamen del año 2022 de Carlos Zannini, que dice lo mismo, que la CIGEN no puede auditar a las universidades y es de este dictamen del que se agarra mi ley y los libertarios para decir ¡Ah! Era un dictamen del kirchnerismo y el kirchnerismo quiere que no se auditen a las universidades. Bueno, ya lo había dicho Rosati en 2004, en un dictamen más elaborado y más extenso y Rosati, si algo que no puede ser sospechado, es de kirchnerista. Además también, en materia legal, está la ley Puy-Gross del año 2015, que es una modificación de la Ley de Educación Superior del año 1995. ¿Qué dice la ley Puy-Gross? Dice que a las universidades las crea el Congreso, les da el presupuesto del Congreso y por ende las audita un organismo dependiente del Congreso, es decir, la AGN, la Auditoría General de la Nación. Pero ¿qué pasó? Hace pocos días, Rodolfo Barra, que trabaja para el Poder Ejecutivo Nacional, que es el Procurador del Tesoro de la Nación, dijo, o mejor dicho, pasó todas estas cuestiones legales por alto y en un dictamen muy polémico que ahora deberá resolver la justicia en última instancia, dice la CIGEN sí puede entrar a las universidades y sí las puede controlar. Así que estamos en ese estado, en esa foto actualmente. Pero lo importante, lo que quiero restacar, lo que quiero en lo que se concentren es que el gobierno sabe, sabe perfectamente que la CIGEN no puede auditar las universidades. Sabe que está violando la ley por todo lo que les acabo de enumerar. Rodolfo Barra es una persona experimentada en materia legal, también sabe esto, pero claro, están haciendo este tipo de cosas porque no les interesa auditar. Igual avanzaron porque no les interesa auditar de ninguna manera. Solo les importa decir que las universidades no quieren ser auditadas. ¿Se entiende? Repito esto porque para mí es central. Al gobierno no le interesa auditar a las universidades. Solo le importa decir que las universidades no quieren ser auditadas. Y por eso inventaron lo de la CIGEN. Quieren ir construyendo un consenso en la sociedad de que las universidades se están robando la plata de los contribuyentes, a lo que a todas luces es falso. Y así, con este argumento, con esta narrativa mentirosa, evitar la presión de la sociedad para que la sociedad exija lo que corresponde, que se exija, que le den más presupuesto a las universidades públicas. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18.